Capas, más capas y otras y muchas más capas se van sumando a este atraco al Banco Popular supuestamente encabezado por el joven Jorge Luis Estrella, involucrando al menos a dos de sus hermanos. Uno de ellos, como bien sabemos, resultó ejecutado por la Policía Nacional. Ostensiblemente se nota que fue ejecutado. Y estas capas que se van sumando, cabos sueltos que vamos encontrando aquí, allá, acuyá, pues a medida que se van extendiendo en los días, no le conviene a la institución asaltada. No le conviene al Banco Popular, porque es una institución que vende confianza, que vende solidez, que vende seguridad, ¿no? En sus clientes, en sus carteras, con su cartera de clientes. Es la institución financiera más sólida del país. Como bien dice mi compañero de la Quitapata y amigo José Maracayo, no necesariamente la institución más querida por el pueblo a nivel financiero. Estoy de acuerdo. No creo que sea la más querida. Quizás todo lo contrario, por mucha gente. Pero institución al fin y muy sólida. De eso uno no puede dejarlo ahí de esos layos. Sin embargo, el Banco Popular no quiere que suenen tantas cosas, que suenen tantas alarmas. Ya ayer trascendió en los medios la sentida declaración de clemencia, de entendimiento por parte de la sociedad, pidiéndole perdón de la madre de Jorge Luis Estrella y llorando a su hijo ejecutado. Habla de cometer errores, pero no por ello había que ejecutarlo. Dice que su hijo imploró por su vida. Y la verdad que es un corte muy sentido. Uno muchas veces se queja de la criminalidad y de la apatía del gobierno y de la complicidad también de las instituciones armadas, de las instituciones que están llamadas a perseguirlos y muchas veces como ellas de algunas, de muchas maneras patrocinan el crimen. Y el tema es que prevaleció en este caso el modelo ejemplificador. Hay que dar, hay que dar un ejemplo de que no se puede inventar con los bancos y se liquida a la persona. Y aquí está muy claro eso. Está muy claro. En otros años quizás si eso, cuando eso se hacía, pues todavía el auge de las redes no era tanto. Hasta que, por supuesto, trascendió con el caso de John Percival y esa banda que atracaba bancos y hubo también una proliferación en el media, en las redes sociales. Antes no era, no era tanto así. Por lo tanto, ejecutar esa orden implícita era más fácil. Ahora, ahora no tanto porque siguen los ecos. Y hay una operación, señores. Hay una operación desde ya los medios o hacia una orden hacia los medios de comunicación establecidos de ir sepultando el tema. Y lo único que yo pude ver haciendo zapping y analizando los titulares de los principales noticieros del país. Es que está solamente el corte de esta señora pidiendo perdón. Y es algo que le conviene al banco porque es pidiendo perdón que está. Pero no hay muchos más detalles sobre las investigaciones. No hay reacción de la gente sobre los resultados de las investigaciones. La desafortunada participación en este caso del periodista Iván Ruiz, del comunicador Iván Ruiz, cuando de alguna manera hablando con este joven. Nada, y garantizando casi su entrega, lo que hace es que sirve de señuelo para que las autoridades le den casa a él. O sea que, bueno, lo interesante era que se concretara, pero no que llegaran así. Lamentablemente ese error de Iván Ruiz no es algo voluntario. Él no estaba trabajando en conjunción con la Policía Nacional, no creo, y con las autoridades para darle captura de esa forma. Él quería hacer un vehículo, un medio, un puente. El punto es que hay muchas cosas, señores, que se han dejado fuera ahora en los medios de comunicación. Y desde estos, desde estos lares es que se está analizando un punto, un cabo suelto que está por ahí. Y que, y que no, los medios de comunicación, cuando se toca levemente, ah, le cierran la llamada al oyente o, o lo dejan de esos lares y dicen, no, es un disparate. Pero sí, señores, no se toca el tema de, como dicen en la calle, ¿no? De un santero en el banco. O sea, de un infiltrado, de un caballo de Troya, de un topo, de lo que usted quiera, de lo que usted quiera. Hay una posibilidad, y no es menor, de que haya un infiltrado o una infiltrada que le brindara información importante a estas personas que no se pueden tirar a un banco, así sin más. Y más si lo venían planificando. Porque, bueno, hay, hay delincuentes especiales. Por ejemplo, hay un documental interesantísimo en Netflix, que es real, señores, es documental, que se llama ¿Cómo robar un banco? Donde un atracador serial de bancos, que le llamaban Hollywood, por su forma inteligentísima, divertida, si se quiere, de maquillarse, de ponerse sus prótesis, que no eran máscaras burdas, sino prótesis. Al principio máscaras burdas, luego prótesis, para robar los bancos. ¿Y cómo azotó ese señor? Y se robó millones de dólares en medio de una burbuja financiera, una explosión financiera, que las empresas, sobre todo de desarrollo tecnológico, como Microsoft, en Seattle, empezaron a, verdad, a proyectar, ¿no? Y cómo él se aprovechaba de ese crecimiento y esa multiplicación de bancos en la ciudad lluviosa. Ese señor atracaba bancos y muchas veces decía, déjame probarme. ¡Fu! Déjame ponerme algo, un saltico ahí para ponerme en forma. ¡Fu! Bueno, pues esos son atracadores, o son, esos son cosas especiales. Pero aquí la misma policía estaba diciendo que se estaba planificando. Pero si vuelvo al documental, ese señor fue exitoso en la mayoría de sus atracos, por lo menos en el 85%, muy exitoso, porque tenía una santera, tenía un topo, tenía una informante, apodada Mustang, sí, sí, con el Ford, Mustang. Y fue tan hábil Mustang que no la atraparon. A Mustang nunca la atraparon. Incluso tuvo un desenlace que tú dices, guau, y esto, dramático. Pero no fue porque le dieron casa. Se dio el lujo de exponerse ante las autoridades luego. No les voy a revelar, no les quiero dar más spoilers. Pero creo que es conveniente, porque tienen que saber que el Banco Popular, como institución más grande de este país, está haciendo sus investigaciones normalmente, está haciendo sus averiguaciones. Tiene un potente departamento. Yo trabajé en el Banco Popular, fui, digamos que un peón, porque trabajé en el área de contabilidad, año y medio. Pero aún así me pude relacionar con alguno que otro personal que trabajaba ahí en el área de seguridad, de investigaciones. Y eso es, señor, un FBI. Es un FBI. Ustedes pueden estar seguros que el Banco Popular está exhaustivamente trabajando ese tema, al margen de la Policía Nacional. Y ¿saben qué? Probablemente, muy probablemente, no sepamos si hay o no un santero. Porque el Banco Popular lo va a manejar internamente. Y con la Policía Nacional lo hará de forma discreta. Si encuentran ese santero o esa santera, se hará lo que se tiene que hacer, pero en total discreción. En total discreción. Porque que una figura de esos ribetes se mencione, que una figura de esos ribetes conozcamos de su existencia, eso le va a traer al banco mucho más problemas que los supuestos 1.6 millones de pesos que se extrajeron. Supuestos 1.6 millones de pesos que no aparecen, que no se saben dónde están. Y mientras no se sepa dónde está ese botín, se puede especular cualquier cosa. Cualquier cosa. De ahora en más al Banco Popular y, por supuesto, a la Policía Nacional no les conviene que salgan más detalles, que se den más tweets, más twists, más virajes, que haya más plot points, como si esto fuera una película. No, no les interesa. No les interesa porque, ¿qué? Está minando la imagen de la institución bancaria que no quiere verse afectada. Y, lamentablemente, en casos como este, se fulmina, se liquidan a implicados para dar ejemplo. Y digo que lamentablemente porque es mejor dejarlos vivos y saber lo que pasó y tener versiones de lo que pasó. Iluminar el conflicto para auscultar, para buscar lo más cercano a la verdad. Pero con esos dos ahí, con esos dos abajo, no sé si se vaya a resolver el problema. Y les voy a decir una cosa. Yo sé que hay que dar ejemplo, pero recientemente hubo un atentado en Rusia masivo, aunque fulminaron a golpe y casi se lo lamben al implicado, a los implicados. Pero no lo desaparecieron físicamente. Aunque después lo condenen a ejecución. Ustedes saben que Putin no relaja. Vladimir Putin no relaja. Es que hay que tener paciencia con este tipo de procesos. Asaltaron al banco de reservas y ahí están todos presos. Y se va a saber, se van a saber cosas, va a haber juicio. Y uno espera que, y uno espera tener conocimiento. Y más del banco de reservas, porque es el banco del Estado. Un banco nuestro, en gran medida, aunque su administración sea mixta. Pero así están las cosas. Ese detalle no se trata, no se ventila en los medios. Y dentro de la operación que está haciéndose hacia ellos, el guión que se le está repartiendo a los medios establecidos es, cállense. De esto no hablemos. Y les digo, ayer, solamente la señora, la madre de los Estrella, Arias, sobre todo, compungidísima por la ejecución de su hijo, pidiendo, pidiendo ya, pidiendo de alguna forma que la dejen tranquila, que la dejen llorar, que dejen, ¿verdad?, que dejen hacer su proceso de duelo, de luto al respecto. Y yo no estoy diciendo que esta gente no está implicada, yo no estoy diciendo que estos muchachos son unos santos, no estoy diciendo eso. Yo no quiero tampoco que me malinterpreten. No, no, no es eso. Pero si usted quiere resolver un caso, usted le da para allá. Y no se crea, yo no estoy con el libertinaje. Yo voy más allá. Hay hechos donde usted como Estado debe tener la potestad de aplicar lo que Gustavo Bueno le decía a este proceso, Dios mío, una suerte de una suerte de eutanasia procesal. Si usted comete un acto terrorismo, un acto terrorista, una barbarie, genocidio, bueno, a usted no hay ley terrenal que le pueda agarrar, que no hay ley terrenal para poder que sea, que sea, ¿verdad?, que sea equitativa a ese crimen, ese tamaño de crimen que usted ha cometido, ese gigantesco crimen, no, eutanasia procesal. ¡Fua! Listo. Pero hay que investigar, hay que investigar, señores, y acciones como estas hay que investigarlas y no se puede dejar más en nebulosa porque no se ausculta a la gente, hay gente que ve que ve los atracos a instituciones bancarias con diferentes a los atracos diarios, a los atracos a las bancas, a las bancas de apuestas o los atracos a los colmados, lo ven diferente, le dan un tamiz, un matiz social, muy diferente, y mientras sigan así bajo esa lógica resolviéndose este tipo de acciones vandálicas, pues la brecha, la peligrosa brecha va a continuar y yo creo que eso no es lo que queremos. ¿Dónde se cae el show? Edwin Cruz, recuerden suscribirse y bar campanita, compartir y darle a me gusta para seguir creciendo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4, mamá millonaria con Lotedon. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado de la de la de la de la de la ¡Gracias!